Cardoc te ofrece la posibilidad de revisar un auto usado antes de comprarlo. Compartí con nosotros el auto que estás buscando y te ayudamos a elegir el que esté más sano. Una vez que te seguiste por un auto, podemos ir a revisarlos solos y luego pasarte un informe o nos podemos encontrar contigo en el lugar donde esté el vehículo. Para tu tranquilidad, evaluamos todos los puntos del auto. Lo que acabaste de ver recién es la revisión de chave y pintura para evaluar posibles trabajos. El fin de la revisión es que compres un vehículo y que luego no tenga los lujos de cabeza y gastos extras. Luego de 10 años y miles de autos revisados, podemos decir que cada modelo tiene su particularidad. Muchas veces desconocemos el historial de mantenimiento y el tipo de uso que tuvo el vehículo. Por eso las revisiones son exhaustivas. Una vez que revisamos chasis y carrocería, la mecánica en general, los componentes de desgaste, frenos y cubiertas, todos los componentes interiores del vehículo, aire acondicionado, calefacción, vime para abrir esas luces, enchufamos un escáner luego para ver si hay algún posible fallo electrónico, procedemos a dar una vuelta en la calle con el vehículo. Luego de haber completado la inspección, te pasamos un informe, que son fotos, llegado el caso de un video, el escaneo de la computadora y todos los pros y los contras que encontramos en el vehículo. En el caso que estés pensando de comprar tu próximo auto usado, contactate con nosotros para hacer la revisión. Al 099-788-476.